...dos meses hasta el 30 de junio para, de alguna forma, entablar el contacto que precisamos con la población de San José, con los vecinos de San José, para que vean en nosotros una opción alternativa a la candidatura de los compañeros Valverde y Basigalupe en el departamento de San José. Esa es bien clara la definición, es una definición bien sincera y política. Nosotros tenemos el desafío de presentarnos frente a todo el departamento para ser una opción que nosotros queremos construirla desde la propuesta. Y queremos construirla desde la propuesta porque es necesario seguir transformando San José. Nosotros creemos en un departamento y en una ciudad también que siga siendo más inclusiva, que entre todos tengamos mayor tolerancia, que sigan abriendo gimnasios, que hay una cantidad de gimnasios que he visto últimamente, una cantidad de amigos también que han puesto gimnasios en los barrios, incluso en San José, que eso es algo que creo que nos dejó la pandemia y que también va marcando el sesgo de la ciudad y eso pasa en todo el departamento. Que quiere un departamento donde haya empleo, que quiere un departamento donde se discutan ideas, un departamento que esté presente, San José tiene que estar presente, creemos nosotros, en el debate nacional parlamentario. Entonces, estamos, no sé si apurados es el término, pero sí estamos muy comprometidos de acá el 30 de junio con un desafío que es grande porque en realidad nosotros vamos a apelar a todos los vecinos de San José que el 30 de junio en una elección que no es obligatoria, salgan de sus casas y nos acompañen, porque seguramente no vamos a tener 150, 200 vehículos para pasarlos a buscar y llevarlos. Vos sabés bien que la interna es una elección donde el voto opinión de repente no sé si pesa tanto, es para los analistas, yo no soy analista. Es más difícil de ponderar también el voto opinión en una instancia interna que tiene mucho de fermentar, de participación, pero sobre todo de estructura. Es un voto opinión. A ver, nosotros tenemos, hay que definir qué es estructura, nosotros tenemos un equipo que lo vamos a presentar en el mes de mayo que creo, claro, y hay que decirlo esto de la forma más humilde posible, pero estoy convencido, lo digo de mi fibra más íntima, estoy convencido que tenemos el mejor equipo de San José para representar en el Parlamento Nacional del Departamento. Porque en definitiva es eso lo que, insisto, no está escrito en ningún lado de la instancia electoral, de estas primarias o internas de los partidos, pero en definitiva es eso lo que está jugando el oficialismo. Yo estoy convencido que... ¿Qué va a representar? Digo, decía el sordo González, un cataclismo, ¿no? Para que el oficialismo se quede sin la banca en la Cámara de Representantes en octubre tiene que haber un cataclismo político electoral, digamos, ¿no? Bueno, yo no sé. Yo creo que la herramienta de la cual nosotros participamos junto con el resto de los compañeros es una herramienta valia que ha sido apoyada por la gente en las urnas, que bueno, que eso hace que la interna de aire fresco, en este caso, sea una interna dentro del sumate, porque la gente lo entiende. La gente identifica el sumate. En San José, capaz que no es exactamente el sumate, porque es verdad que también tenemos otros compañeros como Manuel Larrea. Yo no digo porque el ratón, a ver, tiene razón en lo que hizo, lo explica de una manera impecable. Lo que pasa es que diferenciar el Espacio 40 de aire fresco, no sé qué. Le quiero mandar un saludo grande. Eso es para el círculo rojo. Ya que dijiste Espacio 40, un saludo grande a Manuel Larrea, que también va a estar compitiendo por la Diputación, que es un tipo, además de ser un tipo bárbaro, es un dirigente del Partido Nacional muy inteligente, muy inteligente, con quien nosotros además tenemos la oportunidad de compartir tarea en la gestión. Dicho esto, la realidad es que nosotros estamos en un, te decía, primero estoy convencido que acá solo nadie hace nada. Por eso yo cuando te hablaba del equipo, del equipo que nos acompaña, que en realidad nos prestigia, yo me siento no solo respaldado, me siento orgulloso de la gente que realmente se ha sumado a este proyecto de la Lista 33, que tiene ya muchos años, que es un espacio que fundamos junto con muchos compañeras y compañeros, que se ha mantenido en el tiempo, que la gente que nos ha acompañado en este tiempo lo ha hecho fruto de un genuino y sólido convencimiento de que podemos ser una herramienta de aporte para San José. Entonces, el grueso de nuestros compañeros o están en cargos electivos logrados por los votos o no están en ninguna responsabilidad central de dirección, nos siguen o nos acompañan porque en realidad acompañan la idea, acompañan la idea de empezar a construir un nuevo tiempo, acompañan la idea de seguir modernizando, seguir caminando en profundizar lo mejor que tiene San José, en construir el futuro. Y todo esto que parecen manifestaciones de carácter general, se tienen que empezar a concretar en las propuestas. Porque yo creo que estaría bueno, sin que por eso sea aburrido, que todos los candidatos de alguna forma empiecen a contarle a la población qué es lo que quieren hacer por San José. Sigo insistiendo que venimos todavía, capaz que porque recién arranca, pero estamos fló. Vos me decías que nosotros arrancamos un poco más tarde que el resto. En realidad nos estábamos preparando, veníamos orejeando la situación. La mayoría de los compañeros arrancaron por diciembre del año pasado. Hay una realidad, nosotros tenemos una responsabilidad que es muy especial, que es la de acompañar a la Intendente de San José como Secretario General. Tuvimos una inundación muy complicada en el mes de marzo, que afectó a mucha gente, que desplazó a muchos vecinos de acá de la ciudad, de vuelta con un volumen más importante que en el 2016. Y ahí no hay una... Capaz que no...